Música Hoy empezamos una vez más en este programa de televisión Y aquí, esta noche, se va a armar un debate con un tema muy latente Que tiene muchas aristas y mucha tela por donde cortar Unos opinan de una manera, otros de otra Pero ciertamente hay que tratarlo y hay que debatirlo Y cada quien que exponga lo que piensa Eso es lo que nosotros queremos hacer con todo el respeto del mundo Pero la industria de la televisión nos preocupa Y los que trabajamos en ella, yo creo que debemos buscar mejoras Constantemente para que pueda ser permanente Para que pueda evolucionar Hoy día, con esta competencia digital Con esta competencia del internet De plataformas como Netflix y otras Realmente, ese público joven ¿Dónde lo estamos dejando? ¿Estamos satisfaciendo realmente sus necesidades como público? Todo eso tenemos que cuestionarnos Los que estamos en la televisión abierta Bienvenidos a Énfasis Vamos a hablar de carne, de talento Y de muchas otras cosas que habitan en la televisión Bienvenidos Música Música Reciben epítetos totalmente despectivos Como megadivas, prostitutas, ñames o chapeadoras Antes vendíamos talento Ahora, carne por libras Hay más carne en la televisión que talento, Juan Carlos Ahora mismo No, 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 de ninguna manera Sí se vende carne Yo lo vivo en carne viva Quizás tú no lo vives Incluso en una manoseaste hasta mía Se pega Sí, sí, sí Y las madres que me llevan sus hijas a mí Para que las pongan Los programas que tienen ese tipo de mujer No tienen